Hermanitos, bienvenido a nuestro santo rosario. Gracias por su compañía, por su fe, por su perseverancia a esta oración. Y vamos a pedir a nuestro señor por nuestro papa, nuestro cardenal, nuestro obispo, nuestros sacerdotes. Día como seminaristas legionarios, laicos, religiosas, para que sean fieles a la vocación religiosa, a la Eucaristía, a la Palabra, a la oración y al servicio. Y empezamos nuestro santo rosario en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Profecemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncho Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedirle al Señor que mande los dones del Espíritu Santo sobre todos nosotros que participamos en este rosario y de diferentes grupos de oración para que abramos nuestro corazón, para que el Señor enciende la llama en nuestros corazones, de nosotros, de nuestra familia y de todas las personas, especialmente los que necesitan la ayuda espiritual y corporal de nuestro Señor. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, hoy día contemplamos los misterios luminosos. El primer misterio luminoso, dando gracias al Señor por la luz en nuestra vida, en nuestra familia, en el mundo, para que podamos caminar con el Señor y darle gracias por un día más de vida, por la salud, por la familia, por los hijos y por todo lo que nos da nuestro Señor. Y pedirle perdón también por todas las faltas que hemos cometido de palabra, obra y omisión. En el primer misterio se contempla el bautismo de nuestro Señor en el río Jordán. Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán. Una voz del cielo decía, este es mi hijo el amado, este es mi elegido. En este misterio vamos a pedir por todos nuestros hermanos que trabajan en los hospitales, por los médicos, las enfermeras, los policías militares, personas que nos proveen alimentos, para que tengan amor, caridad y misericordia con los enfermos y con sus familiares. También vamos a pedir por todas las personas que prestan servicios al prójimo, los policías, el personal de serenazgo, por la seguridad en los hospitales y en todos los centros. También pedimos por la salud de Enma Medina, Adela Isidro y Pamela Melo para que los proteja, Señor. Por nuestros hermanos de Semilla de Fe, por su salud de sus familias, por sus intenciones y por que siempre nos acompañen en este rosario. También vamos a pedir de Señor por nuestra fe, por nuestra perseverancia, para que seamos perseverantes en la oración, para tener la hora de contemplación con el Señor, pedir al Señor la caridad para que nos dé la hora para contemplar a Él en este santo rosario. Roguemos al Señor y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El segundo misterio contemplamos la autorrevelación en las bodas de Cana. Jesús convirtió el agua en vino, manifestando de esta manera su gloria, todos creyeron en él. En este misterio vamos a pedirte por todos nuestros hermanos que están sufriendo por este virus y diferentes enfermedades, por los ancianos, ancianas, niños y niñas abandonados de los hospitales, cárceles, asilos, para que estén en tu gracia. También vamos a pedirte, Señor, por todos los matrimonios, Señor, destierra la violencia entre hombres y mujeres y la violencia sexual hacia niños y niñas de sus familiares. Especialmente por los matrimonios que necesitan tu bendición, Señor, de él es la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento para buscar el sacramento del matrimonio y así participar de tu bendición. Y vamos a pedir por la salud de Santas Guaynates, de Lucía Párraga, Florencio Isidro, Yolanda Colonio, Nerul Iglesias, Juan Castilla, por Ángel Quijada, Félix Lagos, Doris Lagos, Lucía Prando, Caterin Leca, por nuestra hermanita Areitopi que sufre de cáncer, por la niña que sufre de leucemia, celiza anorexia, elidor en estado de coma, por nuestra hermanita Emiliana. Gracias, Señor, porque al menos ya se está recuperando nuestra hermana. Dele la fortaleza espiritual corporal. Por las familias. Por Roxana, Gilbert, sus hijas. Por el hermano Henry, Miriam, sus hijos. Por Yanis y su familia. Y por todas las familias, Señor, que te necesitan hoy, Señor. También te pido, Señor, por la salud de María, de Alan, Milenka, King y Sofía. Para que el Señor, tú los ayudes y puedan recuperarse y salir de este proceso. También vamos a pedirte, Señor, por nuestras familias que ya son personas de la tercera edad. Por Antonia López, María Teo, Julio Dina, Rosalía O'Gladis. Por todas las personas embarazadas, Señor. Protégelos, Señor, con tu preciosísima sangre. Madre a las embarazadas, ayúdala a llevar un embarazo normal y que puedan nacer lindos niños. También pedimos, Señor, por el niño Joaquín Massa. También pedimos por Mario Mendoza, Eva Contreras, Miriam Bernal y Johnny Montoya y Victoria Pando. Para que les des la fortaleza espiritual corporal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El tercer misterio se contempla la proclamación del reino de Dios. Jesús anunciaba la presencia del reino de Dios, llamando a la conversión. Anunciaba su reino con la palabra y la acción, perdonando y curando a los que se acercaban con humilde fe y corazón sincero. En este misterio vamos a pedir por la conversión de toda nuestra familia, especialmente de nuestros hermanos. Y por el pronto matrimonio de Alcalde Auris. También, Señor, vamos a pedir la conversión, la conversión nuestra, porque nosotros tenemos que ser testimonio para nuestra familia. Y de nuestra conversión en este rosario, en escuchar la palabra, es que vamos a poder ayudar a la conversión, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a todos nuestros familiares y a nuestro prójimo. También vamos a pedir de Señor, por la salud, por la conversión de Yesenia. Por la salud de todos los enfermos del Perú y del mundo. Por la protección de Lili y de los nietos Sammy, Daniela y el recién nacido Yasiel de la hermana Mary Remusgo. Por la familia de nuestro hermano Hamilton García. Por Miriam García, Eva Contreras, Isaías Jiménez, Ana María Sotelo. Señor, déles la protección, la fortaleza espiritual y corporal. También pedimos por la salud de Edilberto Aramayo. Señor, ayúdalo, déles la fortaleza espiritual y corporal. También vamos a pedir que nos proteja, Señor, del terrorismo y del comunismo en el Perú y el mundo entero. También pedimos por el hijo de Maritza Flores, Daniel. Bendícelos, Señor, y protégelos. Por nuestra hermanita Lucía Párraga, Señor, ayúdala en su salud. Por la salud de María y de toda su familia, protégelos, Señor. También vamos a pedirte, Señor, por todos nuestros hermanos que están sufriendo por este virus y diferentes enfermedades. Por la protección de Karina González, Johnny García y Kendra García. Por la salud de Maraví, María Sotelo. Por la salud de María y la protección de las familias Maraví Torres, Víctor, Carito, Juliana, Genito y familia. Por la salud de Miriam García y de Isabelita Señor, protégelos, déles la fortaleza espiritual y corporal También pedimos por la protección de los hijos de Antonieta Romero De su nuera y de toda su familia Protege a su hermano Ricardo Romero Restablece su salud, Señor, especialmente la espiritual, Señor También vamos a pedirte por la salud y protección de Mary Remusgo También pedimos por la salud y el trabajo de Mirta Bermeo y familia Por la salud de Chilón Torres Y también pedimos por la salud de todos los contagiados por este virus En este momento, Señor, déles la fortaleza para superar esta enfermedad Por la salud de las hijas de Anita, Lely y nieta Cairita Ayúdalos, protégelos, Señor De la hermanita Ana Urtiaga Roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Y decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y Anes de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y Anes de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María llenaers de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, del Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos. Amén. Amén. El cuarto misterio, contemplamos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En la transfiguración, la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles, diciendo, Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo. En este misterio vamos a pedir por todos los sacerdotes, Señor. Protégele de este virus, Señor. Tú sabes que necesitamos a los sacerdotes para poder recibir todos los sacramentos, Señor. Especialmente vamos a pedir por el Padre Omar Sánchez, Joel Iparraguir, el Padre Loreto Jaque, Edgar Blancas, el Padre Sisto Azabache, y por todas las vocaciones sacerdotales, por los Padres Pasionistas, Padre Francisco, por Sor Clarita y Sor Marta, para que estén en tu gracia. También vamos a pedir, Señor, por el eterno descanso de todas las personas que han partido a tu encuentro. No tengas en cuenta sus pecados, sino la fe de tu iglesia. Por Luis Falla, Pablo Llano, Socorro Mechato, Juan Yufra, Rodrigo Buendía, Máximo Ramos, Mauro Ames, Luis Castañeda, Señor. No tengas en cuenta sus pecados, sino que brille para ellos la luz perpetua. Y vamos a pedir por la salud y fortaleza de la hermanita María. También pedimos por la salud y trabajo de Manuel Mesa, George Dino, Jorge Manuel, David Yanina, que Dios los bendiga a toda su familia. Por la salud de Judith Lázaro, dele la fortaleza espiritual corporal. Gracias, Señor, por un día más de vida y las de las familias. Y protege y cubre con tu preciosa sangre a todas las familias. Por Juana. Por el descanso eterno de Ricardo García. No tengas en cuenta sus pecados, sino que brille para él la luz perpetua. Por la salud y recuperación. Gracias, Señor. Por la recuperación de Francisco García, Julián Cajahuanca, Julián Contreras. Ten misericordia, Señor, de ellos. Por la salud de las hijas Anita, Lelí, Nietita, Kiarita. Protégelos, Señor. Y por todas las personas de este mundo que necesitan tu protección, Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y decimos... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Y enés de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y enés de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y enés de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y enés de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y enés de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y enés de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y enés de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y enés de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y enés de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre Nuestra. Amén. El quinto misterio, contemplamos la institución de la Eucaristía. Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre, bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad, hasta el extremo y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. En este misterio vamos a pedir por la protección de todas sus familias. También ustedes pueden hacer allí, si están siguiendo el rosario, su petición por todo lo que ustedes necesitan, por la fortaleza de la salud espiritual y material, y por todo lo que necesitan, hermanos. Vamos a pedir por la familia de Meche Mechita, por la familia de Maritza Flores Aquino, Gladys Gladysita, por la familia de Amaría Urtiaga, Edgar Mesa Amaro, Dominga Curacachi, por la familia de Hamilton García, Miriam Noemí, Yolanda Montoya, Gelda Elizabeth Flores, por Juan Andrés de la Cruz Guado, por la protección de Joel, por la protección de la familia, por Edith Flores, por Flora Párraga, por la protección de Consuelo y toda su familia, por la protección de Janet Lagos y de su familia, especialmente para que calme sus dolencias y su salud, para que pueda recuperarse. Por Wilmer Lagos, por su recuperación, por la familia de Rosy Neire y Nostrosa, por la familia de Estela Estudillo y la protección de todos sus hijos, Iván Flores, Andy Rivera, Cristófer Rivera, Raimundo Rivera y su mamá Ofelia Chávez, por la protección de la familia de Marisa Flores Aquino, por Enedina Galindo Dávila, por la protección de Teodora Buendía y familia, Yolanda Montoya y familia, por la protección de Mirta Eloisa Bermeo y Melda Farge y familia, por la protección de Adela Isidro Buendía y familia, por la protección de Nelly Moquillaza, por la protección de la familia Farge Espíritu, Farge Verástigue y Chávez Farge, cuídalos con su manto sagrado, por la familia de Yolanda Colonio, por la familia de Consuelo Espino, por la familia de Helio Gómez, por la salud y protección de Leo Gómez, por la familia de Gelda Flores, y por todas las familias que noche a noche nos acompañan en este rosario, por la familia de Rosa Espinosa, Raquel Chaparro, Jessica Esther Joaquín López, y por todas nuestras familias, Señor, para que nos protejas con tu preciosísima sangre y madrecita, protégenos y intercede por nosotros ante nuestro Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este último, Ave María, vamos a pedir por la familia de Doris Lagos, por Doris Lagos, por la familia de Carmen Quispe, por la familia de Ruzi Güeri, por el señor Wilson Tamayo, señor, por su enfermedad, dele la fortaleza espiritual corporal, por la familia de Roxana Mendoza, esposo Gilbert, y por Orlando, para que se recupere, señor, dele la fortaleza espiritual corporal, y por todas nuestras intenciones que tenemos en el corazón. Y decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Señor, con una gota de sangre, puedes cubrir a los hogares del Perú y del mundo entero. De esta pandemia, desastres de la naturaleza, odio entre peruanos, violencia, danos paz. Salva al Perú, destierre el terrorismo, el comunismo en el Perú y el mundo entero. Madrecita, nos ponemos bajo tu manto sagrado, protégenos y intercede por nosotros ante nuestro Señor, y por eso te vamos a rezar esta rosita y decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gratis de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a rezar las letanías a nuestra Santa Madre, pidiéndole su protección. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Espíritu Santo, ten piedad. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad. Santa María, Santa Madre de Dios, santa Virgen de las Virgen, madre de Cristo, madre de la Divina Gracia, madre de la Iglesia, madre Purísima, madre Castísima, madre Virgen, madre santa, madre inmaculada, madre amable, madre admirable, madre del buen consejo, madre del creador, madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de respeto, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen acogedora, Virgen fiel, ideal de santidad, morada de la sabiduría, causa de nuestra alegría, templo del Espíritu Santo, honor de los pueblos, modelo de entrega a Dios, rosa escogida, fuerte como la torre de David, hermosa como la torre de marfil, casa de oro, arca de la nueva alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los que viven su fe, reina de los que se conservan castos, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina subida al cielo, reina del santísimo rosario, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y de alcanzar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oremos, te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría, amén. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor, por esta pandemia, desastres de la naturaleza, amén. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás, y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas, amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, amén. Y este rosario lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias hermanitas por su compañía, por su fe, por su perseverancia, y por su caridad, por la caridad que se tienen ustedes mismas para poderle dar la hora, para poder contemplar al Señor en el rosario. Hoy vamos a hacer la lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti Señor, por la señal de la Santa Cruz, la cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, Padre del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Aquí en esta lectura nos dice el Señor, Jesús se retiró con sus discípulos, junto al lago. Le seguía una gran multitud desde Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, y del territorio de Tiró y Sidón. Una gran multitud que al oír lo que hacía, acudían a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca para que el gentío no lo apretujara, ya que como sanaba a muchos, los que sufrían achaques se le tiraban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, al verlo caían a sus pies gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía severamente para que no lo descubrieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, en este texto bíblico nos habla del Señor que mucha gente lo seguía. En esas épocas toda la gente lo podía contemplar porque él vino en esos tiempos, se hizo un hombre humano y a la vez divino. Hoy, en estos momentos, con esta enfermedad, con esta pandemia, nosotros también estaremos con esa fe porque la gente iba y lo tocaba y se sanaba y hasta algunos que tenían espíritus inmundos, no, los mismos espíritus decían, tú eres el Hijo de Dios. ¿Creeremos? ¿Tendremos esa fe? ¿Pondremos nuestra esperanza en el Señor? Hay que hacer un autoanálisis de eso. Primero, el Señor murió en la cruz para salvarnos y darnos la vida eterna, pero dice y deja un mandamiento bien grande. Dice, cuando está para morir en la cruz en la última cena, el jueves, que es día de los sacerdotes, Él dice, hagan esto en memoria mía, toma el pan, dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. ¿Creeremos en eso? ¿También creeremos que el Señor nos sana? Yo les voy a dar dos testimonios. Un testimonio de salud. Hace muchos años yo he estado mal. He creído a medias. He creído a medias y el Señor me ha sanado cuando los médicos ya me dijeron, usted no tiene sanación, usted va a quedar así, prácticamente desahuciada. Pero eso yo lo sufrí en carne propia. Pero hoy que yo estoy pasando de una hermana mía con otra enfermedad de cáncer, también sé que tan grande es el Señor. Porque todos los días que rezo le pido y le doy muchas gracias porque mi hermana está sometida en Japón a un proceso de cáncer muy delicado, pero está bien. Cada vez que hablo con ella se siente bien, se está recuperando. Y le están hasta haciendo la transfusión de sangre. Hace un mes le hacían la transfusión de sangre y tú sabes que la transfusión de sangre ya le hacen cuando el proceso está avanzando. Pero la doctora le ha dicho que está bien, que se está recuperando y sus plaquetas están levantando. Son cosas que el Señor hace cuando tú pones toda tu fe y le pides en oración que la ayude. Y yo le decía, Señor, que se haga tu voluntad, ¿no? Pero solamente no la haga sufrir. Y ahora en cuanto a los espíritus, también yo era bien incrédula en eso. Pero tuve un proceso de una persona muy cercana, una hermana muy cercana, que la verdad yo decía, no, no existen los espíritus, existen hermanas. Por eso hay que trabajar mucho con los sacramentales. Los sacramentales que nosotros debemos usar y debemos tener en casa es la Biblia, el agua bendita, y siempre debe ir a nuestra casa a hacer bendecir con un sacerdote. Cuando un sacerdote pide, pisa tu casa, es el mismo Cristo que está ingresando a tu hogar. Entonces, y trabajar con esos sacramentales para siempre estar en compañía de Dios. Nunca dejes de traer un sacerdote a tu casa. Cada año si es posible, haz pisar un sacerdote a tu casa, porque ese es el encuentro que tú tienes con el Señor. El agua bendita te ayuda hasta para ti misma, para tu carácter, para tu paciencia, para todo lo malo. Pero hazlo con mucha fe. Todo lo que tú hagas, hazlo con mucha fe. Porque ahí vas a demostrar que crees en el Señor. No lo miramos, pero lo sentimos. Si tú lo sientes, algún día lo puedes haber sentido en alguna enfermedad, en algún momento de tu vida que has pasado, tú has dicho, Señor mío, Dios mío, y Él te ha ayudado. Solamente que nosotros somos ingratos y no vemos la mano de nuestro Señor. Así es que hay que abrir nuestro corazón, porque el Señor en cada momento, en cada minuto, en cada segundo de tu vida, está. Solamente abre tu corazón y cuando abras tu corazón sentirás el amor del Señor, que está contigo, en lo bueno, en lo malo, en la felicidad y también en las pruebas. Amén. Gracias, hermanos, por su fe, por su perseverancia, y gracias por abrir su corazón al Señor. Gracias, y nos escuchamos el día de mañana. Ya la hermanita María, sábado, domingo, ya les debe estar acompañando. Gracias por sus peticiones y sus oraciones. Ella ya está mucho, mucho mejor. Gracias, hermanos.